A ver, ¿cuántos diamantes creen que gasten esto? Ya tengo experiencia y he gastado 3.000 diamantes, ¿ok? A ver, vámonos a empezar... ¡Ya! Tu giro costará 9 diamantes. ¿Deseas continuar? Sí. A ver... ¿Y mi giro? Ahí está. Si a eso se le puede llamar giro porque... Está malagueado. ¿Y si giro? ¿Giro? ¿Esto fue un giro? O sea, era obvio que no me iba a tocar nada. Ay, amigos. 100 diamantes. Ya empezamos. Después van a ser 1.000 diamantes. Después van a ser 10.000. Bueno, a ver, vamos a ver los... No me va a tocar nada con esto tampoco, pero bueno, vamos a intentarlo. Miren, esto, esto... Ay, Dios. Si pudiera hablar, lo hablaría, pero no. Me fue no. ¡Oh! ¡Me tocó las famas! Pero yo quería la chica. Yo quería la del pelo. ¡Ah! 200 diamantes. ¡Ojo! Quizá me toque. A ver, confirmar. A ver. Empieza a girar, men. Ahí está. ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡La chica! Pues ni madres. Caja cascos de San Valentín. ¿Quién quiere eso? Vamos. Tienda del hacker. ¡Empieza! ¡Haz lo tuyo! ¡Pitch! ¡Dámela, dámela, 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 ¿me la dio? ¡No! ¡Me dio esa tarjeta de mierda! ¡Oh! Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos en el baile. Así que bailemos, chicos. Error de conex... ¿Cómo que error de conexión? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Alto! ¿Cómo que error de conexión? ¿Tu giro costará? Sí, lo confirmo. Confirmo que quiero ser una hueona que gaste 400 diamantes. ¡Te robaron, estafa! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ojo, ojo! Tranqui, tranqui. ¡Ahí va! ¡No! ¡Te puedo creer, amigo! ¡No! ¡No! ¡Mil diamantes! Amigos, ¿qué carajos? Perdone la mala palabra, pero ¿qué? O sea, necesito mil diamantes para ese paquete. Y bueno, ya. ¿Y qué quieres que haga, Garena? Ya dámelo. ¡Por cierto, feliz día de los enamorados! ¡Los amo! Yo estoy enamorada de ustedes. ¿Mi dios es delicioso? Sí, yo creo que sí. Garena se puso ahí... ¡Chucu, chucu, chucu! Vamos a intentar sacar esto. Neo amante y neo cariño. Neo amante y neo cariño. ¡Ojo, Garena! ¡Ojo, Garena! ¡Están a full con los nombres! Neo amante y neo cariño. ¿Quién será la neo amante? ¿Será la mujer? ¿O el neo cariño? Neo cariño, nombre de... A ver. ¡Ojo! Nice. Nice, nice, nice. Buen emote. Me gustó, ¿eh? Con sonidito y todo. Aunque les debo admitir que este emote está muy bueno. Es muy de mina. O sea... Chicos, vamos ahora sí a intentar sacar la chica. Porque quiero la chica. Está muy buena. Me encanta el pelo azul en los personajes de Free Fire. Y esto con el corazón está súper bonito. Así que bueno, vamos a intentar sacarlo con 500 giros. Tengo 7 de Lucky. O sea... ¡Pum! Sí. No me va a tocar. Me va a tocar la granada. Ya no me vas a trolear, Garena. Ya no lo vas a hacer. Buah. Ahora me va a tocar la granada de Halloween. Ok. Me quedan 4 giros. 4 giritos. Fíjense, miren. Encima ponen esto para que no usemos los... Los tickets, ¿saben? Ok. ¡Vámonos a seguir! ¡Una más! A ver. Yo creo que sí me va a tocar mi granadita, ¿eh? Es la granada de siempre. No me tocó mi granada. ¡Mi granada de Halloween! Dame mi granada de Halloween. Por favor, Garena. ¿Y mi granada de Halloween? Ya no me da ni mi granada de Halloween. Ni mi granada de calabaza. Estos me están... Me quitan hasta el troleo. ¡Mi granada de Halloween! Por favor, Garena. ¡Cofa! ¡Ah! Yo quería a la chica. Yo quería a la chica. Encima yo critiqué a este personaje. Está bien feo. Parece tuerto. Tengo el momento de abrir las cajas. Son muchas cajas, chicos. Si no me toca la Scar doble velocidad, yo me mato. Me hago la suicidación. Me hago la morición. Porque en serio son muchas cajas. Les voy a mostrar. Vamos a proceder a abrirlas. Dios mío. Son 175 cajas. Pero voy a abrir esto así no me... No me agrupe el lugarcito. Ahí está. A ver, vamos a abrir esta que ya la tengo. Así que me va a tocar seguro Scanner y esas cosas. Sí, Scanner. Y ahí está. Tenemos 175 cajas. La Scar esa tenés que usarlas y así. Yo no sé. No sé si me va a tocar. Si no me llega a tocar son 100... Son 17 tiros. 17... 17 tiros. 17 tiros y medio. Vamos a empezar. Primera. Abrir 10. Pues nada. Y nada. Ok. Segunda. Ay Dios. Pues nada. Y nada. 20 cajas. 20 cajas. Voy a hacerlo rápido, ok. Nada. Y nada. 30 cajas. Vayan viendo ustedes lo que necesitan para que les salga, eh. Otra más. 10. Nada. 40 cajas y nada, chicos. Seguimos. Nada. 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 50 cajas. No, ha sido. 50 cajas. Vamos de nuevo. Nada. Uf. 60 cajas. Esto parece una lotería. 70 cajas. Y nada. Aquí nos quedan 105. 105. Vamos a seguir. Vamos. Ojo, me tocó la EVP5. Un arma que nunca uso, pero bueno. EVP5 perma. La apuesta es por la SCAR. Seguimos. Nada. Uf. Quedan 95 cajas. Nada. Uy. Ya perdí la cuenta de cuántas cajas abrí. Creo que 90. Sí, 90. 90. ¿Qué no? Sí, 90 cajas. Vamos por la caja número 100, chicos. Caja número 100. Y me tocó una MP5. Una MP5. Ay, puse una. Estoy bien mensa, eh. Ahí va. Me tocó la AWM. Permanente. Not bad. But I don't like it. Arre. Ok, vamos. Te doy mi suerte. Ok. 10 cajas. Nada. Otra más. 10 cajas. Nada. Y nada. Oh, shit. 54 cajas quedan. Quedan 5 tiros, chicos. ¿Será F? No. Quedan 3 tiros. Quedan 3 tiros. Amigos, quedan 3 tiros. No. Quedan 2 tiros. 150 cajas y no salió. Último tiro. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Tocó! ¡No! ¡Tocó! ¡Tocó! ¡Toc! ¡No! ¡Se hizo esperar! Saluden que van a aparecer en el video de YouTube, chicos. Ahí están. Y bueno, aquí están, mis preciosos. Estamos todos en Nemo TV. Y si vos no descargaste Nemo TV, te invito a que lo hagas. Aquí abajo en la descripción te dejo mi link. Solo búscame como Luz Gaming XD. Que todas las noches hago directos. Aquí están todos los bellezos. Miren qué preciosos. Bueno, chicos. Esto fue todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Que dejen su like. Y que nada. Me digan qué otra caja quieren que abramos hasta que nos salgan todas las armas. Y nada más eso. Síganme en... Síganme en mi Instagram. Síganme en mi Twitter. Y nada. Síganme en Instagram, eh. Que ya estamos a punto de llegar a los 100K. Y en Twitter, pues nada. Estamos ahí. Y nada más, chicos. Los quiero un montón. Se nos cuidan. Bye, bye. Ahí está. Hola. ¿Por qué están poniendo hola? Hola, concha. Hola, abuela. Hola, mami. Hola, mami. Soy famoso. Me aparece. Hola, mamá. Adiós, estos chicos se pasan.